¡El dragón te consuma! ¡Atrújate! ¡En un descompañado! ¡Estás volviendo! ¡En un descompañado! ¡Atrújate! ¡Atrújate! ¡Muerte 2! ¡Muerte! ¡Muerte 4! ¡Tiempo extra! ¡La carta es un robo! ¡En un descompañado! ¡En un descompañado! ¡Pontas en un descompañado! ¡Muerte enemiga! ¡Listo! ¡Ago! ¡Dobles tí! ¡Por favor! ¡Los matos! ¡Muerte! 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 ¡Atrújate! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!